Música Y han sido designados por los dedos, hasta ahora, hasta este momento, sí, hasta ahora Y con la esposa suya, señorita, sí, sí, todos La esposa suya fue designada de dedos, claro, y todos Vitoriamente, sí, todos, todos, todos Sí, todos, todos, y ella está designada porque es maestra Ella puede ir a concurso, porque me dicen que es una eminencia Pero puede designada de dedos, su esposa Entonces, lo que nosotros decimos es que ese concurso se acoja a lo que dice la ley Y a lo que dice el estatuto del docente ¿Qué es ese párrafo que yo tengo aquí? Dígame Es la aplicación de la prueba Díganme eso ¿Cómo es? Del manejo de los resultados, artículo 17, usted lo tiene ¿De la ordenanza o del estatuto? Del manejo de las pruebas, artículo 17 Artículo 17 La Comisión Nacional entregará al Ministro de Educación las ternas Esa es la ordenanza La ordenanza Es la ordenanza Eso es lo que le digo Artículo 17 La Comisión Nacional entregará al Ministro de Educación las ternas De candidatos para cada puesto de director regional A 24 Anexando los resultados de dichos candidatos en cada etapa del proceso competitivo Y cada Junta Regional entregará al Ministro de Educación las ternas De candidatos para el puesto de director distrital Anexando los mismos resultados Entonces está hablando de ternas Entonces nosotros estamos, lo que nosotros estamos diciendo El concurso y las ternas Lo que nosotros estamos diciendo es que sea el concurso y que no sea por ternas Porque los ternas Pero es que la ternas lo está exigiendo aquí No, es que la ley Pero díganle aquí Pero busquenle Del manejo de los resultados Artículo 17 Déjenme ubicarle, doña Consuelo Ubíqueme, profesor Sí, primitiva Sí, está bien Esa es la ordenanza La ordenanza Que nosotros hemos puesto en impugnación La 24-2017 Ah, ustedes la están impugnando Claro Pero está No No, es la ordenanza de él No estaba No estaba Es algo que ocurrió El consejo El consejo Sí, el consejo En noviembre Y es del ministro Es el consejo Que ha votado Es el consejo Una resolución Exactamente 24-2017 Que nosotros la hemos impugnado Y no es más democrático lo que se está haciendo A no ser que usted entienda que la designación de su esposa y de otros Es más democrático Por dedo Nosotros lo que decimos es doña Mala Y usted le dijo a María Teresa Usted le dijo a María Teresa y la insultó aquí en Sol Dijo a María Teresa Que ella tenía esa posición porque tenía anuncios Mire, mire Yo la oí Pero déjeme terminar Déjeme terminar esto y después discutimos eso Dicutimos eso ¿Qué María Teresa? Esto que estoy haciendo es por la educación Yo te lo dije ¿Qué le digo? ¿Qué le digo en el artículo 19 del estatuto del docente? Usted insultó a María Teresa y debería pedirle perdón a María Teresa ¿Quién? Profesora Profesora No entremos en esa discusión No entremos ahí No entremos ahí porque no se podrá No se podrá Escribir la historia del concurso Sin poner mi nombre Desde el 2004 No se puede hablar de evaluación sin poner mi nombre Ayer en el programa de Sol de la Tarde Asistieron Porque me ha llamado persona para preguntarme Tanto el señor Hidalgo como presidente del ADP Como la vicepresidenta La señora Primitiva Medina Tuvimos una maldita discusión Grandísima Primero por la cuestión de las ternas Que si está establecida desde el 2012 Y segundo porque la señora Primitiva había ido a Sol de la Mañana Con don Julio Martínez Pozo y el equipo Y había insultado a María Teresa Cabrera Con un comentario muy desacertado de parte de la profesora Primitiva Primitiva Medina vicepresidenta del ADP Y yo se lo dije ayer Y se armó un escándalo Y le digo usted no tiene ningún derecho a decir eso de María Teresa Cabrera Usted oye María Teresa ha hecho más que usted en la educación dominicana Se armó un titingo grandísimo Si usted lo quiere ver Dice yo no lo he visto pero lo vi ahora en Twitter El Sol de la Tarde Tremenda discusión en el Sol de la Tarde Entre Consuelo de Pradel y Primitiva Medina Usted no tiene ningún derecho a decir lo que usted dijo de María Teresa Cabrera Ponlo por ahí Luis A ver si punchan ¿Hay alguien allá punchando? ¿En la dirección? Que no Ah que sí ¿Ok? Ok Ahí está la discusión Yo me paré y estoy me fui Me fui no hablo más Dice una huelga Y hoy le dice lo que le tenían que decir Porque se lo dije a Hidalgo también Paro de la ADP genera rechazo de educadores Ternas afectan a la esposa del presidente del gremio Porque que la esposa que tiene que ser una maravilla Está nombrada de dedo En una regional Y él lo admitió La esposa Del señor Hidalgo Y ha puesto a los maestros Y yo le dije Usted lo que está defendiendo Es el puesto de su señora Porque lo que están pidiendo concursos Que concursen Que a mí me han dicho que yo soy una estrella En busca A mí no me han dicho nada Pero tenía que decirle algo De verdad Que yo no lo dudo Que sea una estrella Yo no la conozco Que está nombrada en una regional De dedo Y él lo sabe Las ternas afectan a la esposa del presidente del gremio Ya se lo dijeron Y yo se lo había dicho A mister Hidalgo Porque que es lo que se está planteando Un concurso para las regionales Antes Antes Era Va tú, va tú, va tú ¿Verdad? Los maestros Ahora Van a un concurso El que quede arriba O los que queden arriba Se hace una terna De las tres principales Que más puntuación sacaron Y de ahí se elige Eso es todo Concurso y terna No que las ternas Pero es una variación En la posición que yo tenía Los maestros Hidalgo Antes decían Que no se hiciera el concurso Y cuando vieron que el concurso estaba Y las ternas Entonces ahora No, el concurso sí Pero las ternas no Porque el sector privado Es que va a decidir las ternas Mire Ustedes lo que quieren Es seguir teniendo el poder De decirle a los maestros Yo te voy a poner una regional Ustedes Eso es lo que ustedes quieren Como lo hacía Ante el ministro Dicen que Amarante Varecán Canceló todas las regionales Y ellos nunca dijeron nada A todos los directivos De las regionales Cuando subió Amarante Varec Todos Y pero ¿y por qué la ADP Se quedó callado? Ah, porque ellos quieren Seguir de dedo Y ahora ellos Señalando Y Navarro ha dicho Concurso Y hacen una terna Que está En el reglamento Pues si quieren buscarlo Búsquenlo Yo no lo he buscado Pero lo vi ahora Y yo bueno Pues déjame enseñarlo Para que ahorita Tremenda discusión En el sol de la tarde Ahí está Con primitiva Tú no tienes derecho A decirle lo que le dijiste A María Teresa Cabrera Tú no tienes derecho A decirle eso A María Teresa Cabrera Dice por cierto aquí Las ternas Es un procedimiento Más riguroso Porque va en beneficio De la calidad De la educación Radavés Mejía Educador Las ternas Se forman Con los que ganan El concurso Eso es lo que establece La ordenanza 24 2017 2000 Espérate 2017 2017 ¿Qué es lo que establece? 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 ¡Gracias!